Si Estados Unidos ya le está vendiendo a Suiza un producto, es claro que el protocolo sanitario de Estados Unidos y Suiza se han entendido y está validado. ¿Cómo nosotros vamos a poner la traba de pedir un estudio? Entonces, en algunos casos, cuando el país de origen está en una lista correcta, donde nosotros podemos confiar en sus procesos, lo que vamos a pedir es un certificado de venta libre, que es algo que emite el país de origen, la autoridad sanitaria del país de origen, y que todo el mundo tiene acceso y es una práctica común. Estamos pidiendo una cosa muy sencilla y evitas hacer todo el trámite de ese registro sanitario. ¿Qué pasa cuando viene, pues, el producto es importado, con todo el respeto del mundo, de un país recientemente creado en África Meridional? Bueno, todavía no entra con esas condiciones. El Ministerio de Salud va a hacer la lista, ¿ya? En el reglamento de esta ley se va a... Ah, se van a aparecer los países, digamos. Claro, si tú importas de todos estos países, estás entrando. Así es, ¿ya? O sea, estamos sobresimplificando. Estamos confiando a priori en el empresario. En vez de tener una actitud punitiva, antiproductiva, estamos diciendo, ok, tú me vas a dar una declaración jurada, donde vas a validar que vas a cumplir el protocolo sanitario y puedes empezar a operar hasta que yo venga a hacerte, y eso ya es un trabajo que vamos a fortalecer, la fiscalización respectiva. Ya. Ok. Esa verificación de que estás cumpliendo este protocolo que te estás comprometiendo a cumplir, a priori yo voy a confiar en el emprendedor, a confiar en el empresario, ok. Es un voto a favor. Claro, que si me incumples, voy a tener una sanción y no te va a gustar. Claro. Me dejo entender. Pero no quiero entorpecer tu actividad productiva pidiéndote trámites y que esperes tiempos y que salgan resultados y uno tras otro los pagos de por medio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.